Mi nombre es Felicitas Martínez Solano. Nací en Atotonilco, San Luis Acatlán, Guerrero, México, un lugar de muchos pinos, arroyos y manantiales. Soy del pueblo Mepa. Cuando era niña no hablaba el idioma castellano y, según la experiencia de mi papá, quien no hablaba este no se superaba. Entonces me llevó a vivir con una madrina en la cabecera municipal de San Luis Acatlán. Ahí me quedé y enfrenté ir a la escuela mientras realizaba todas las tareas domésticas y me ofrecían la comida que sobraba. Años después, cuando terminé la secundaria, mi papá me llevó a estudiar la preparatoria a la ciudad de Chilpancingo. Al mismo tiempo que estudiaba, hacía trabajo doméstico. Esta vez sí me pagaban. En 1994 inicié mis estudios en la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Me sentía muy orgullosa por esto, porque dentro de mí había un gran dolor e impotencia, por las injusticias e impunidad que se viven en mi país, pero sobre todo en mi entorno, en Guerrero. Voy a contarles algo que es, para mí, muy doloroso. Cuando tenía ocho años, tuve un accidente. Un perro me mordió atrás del tobillo. En ese momento ya no pude caminar. Mi papá me cargó en su hombro, pero para recibir atención médica teníamos que caminar durante seis horas. El dueño del perro y el hermano de éste violaron y mataron a mi prima hermana, Balbina Martínez, en la forma más cobarde. Por este motivo yo decidí ser abogada, para hacer justicia de la muerte de mi prima y por mi cicatriz en la piel. Hasta el día de hoy no se ha hecho justicia a Balbina Martínez. En 1998 ingresé a dar mi servicio social a la organización Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, organización que luchaba por los derechos de los pueblos indígenas. Tiempo después, participé como promotora sobre salud sexual y reproductiva, dirigido a mujeres indígenas, porque la muerte materna en las comunidades de mi región era muy frecuente. Fui la primera mujer como autoridad comunitaria que la Asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. La CRAC aprobó. Y desde 1998 no he dejado de participar en las tareas y acciones de la Coordinadora. Por esto, tuve una orden de aprehensión por parte del gobierno mexicano. Se me culpaba por el delito de privación ilegal de la libertad. Es una parte de lo que nosotros, los pueblos indígenas, con dignidad y con tanta lucha y con tanta resistencia, creo que ahora lo merecemos. No es un regalo, es una lucha que nosotros hemos hecho, los pueblos indígenas de esta región, que ahora vamos a instalar nuestro propio cuartel, que tiene que ser un lugar digno para la policía comunitaria. Pasé por amenazas, amedrentamiento y persecución. Desde 2005, estoy al frente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Ahí empecé a tejer la relación a nivel nacional e internacional, que me ha permitido como mujer MEPA fortalecer mi liderazgo en varios foros internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!